El COVID ha evidenciado que tenemos muchos problemas a nivel respiratorio, es uno de las de los atacantes más importantes dentro de este proceso. Si eres un fumador, eres mucho más propenso a que te vayan a intubar o a tener mayor afección pulmonar, porque hay que saber que el COVID uno de los primeros órganos que atacan son los pulmones. En República Dominicana nos hemos hecho a la tarea de que la moda del vape o vape, como se conoce en inglés, están al alcance de todos. Al no tener una restricción en la ley, que lo he dicho aquí anteriormente, porque cuando se hace la ley, se hablaba de los cigarrillos tradicionales y no de este electrónico, la gente entiende que puede estar consumiendo este tipo de dispositivos dentro de lugares cerrados, causando el mismo o peor daño que el cigarrillo tradicional. Aquí, el pasado mes 12 de febrero del 2019, se hacía la ley de el uso, que prohibía el uso de la juca en lugares privados y públicos y en vehículos de la República Dominicana. La ley 16-19, del 12 de febrero del 2019, en el cual luego el Tribunal Constitucional ratificaba la prohibición, la disposición legal que confirmaba esta sentencia de que tenía que prohibirse este tipo de indumentario, de esparcimiento para algunas personas. Sin embargo, en los distintos barrios de la capital tenemos lugares públicos donde se venden todo tipo de indumentario para este tipo de forma de fumar, para las famosas pipas de agua. Entonces, si hay una prohibición, ¿qué hacen las autoridades frente a esto? Voltean la cara simplemente. Están ahí, en nuestros barrios. Usted se pone, ¿dónde están vendiendo aquí indumentario para juca? Y se encuentran. Es problemático para nosotros, porque el 24 de marzo de este año, recordábamos, era el Día Mundial de la Tuberculosis y se habló que el 75% de los casos de tuberculosis que había en República Dominicana de jóvenes de entre 18 y 30 años eran fumadores de juca. Entonces, aún hoy estamos a la espera de que se sigan endureciendo estas medidas. Ya lo decía ayer, nosotros tenemos que tener el margen de consecuencia. Tenemos que saber que nosotros somos muy buenos, respetando las leyes de otros países. ¿Por qué las nuestras no somos capaces de llevarlas al pie de la letra? Porque muchas veces no tenemos un margen de consecuencia. Y como aquí todo queda, eso ya se olvidó, así queda. Estamos frente a una nueva variante, Omicron. Todo el mundo está diciendo que hay que las mascarillas, la vacuna, pero sobre todo se le llama otra vez la atención a las personas fumadoras. Otra vez, dicen que los síntomas no son tan agresivos como las otras, pero es mucho más contagiante y mucho más rápido que se esparce. No tenemos que probarlo en nuestras carnes. Está ahí. Y yo espero que las autoridades comiencen a incautar por qué negocio en un lugar que está prohibido estar vendiendo productos para juca. Si usted vende productos para juca, usted tiene una. O dónde están. O quién sale ganando con todo esto. Entonces, es tiempo de que nos revisemos y que se haga cumplir la ley. Que no todos los no fumadores tienen que estar sufriendo las consecuencias como fumadores pasivos por personas desaprensivas, por personas egoístas que no están pensando en los demás. Y si hay que aplicarles el peso de la ley, para eso está la ley. Yo espero que se tomen cuenta esto. Que vayan barrio por barrio, porque aquí usted solamente tiene que preguntar dónde están vendiendo, que le van a decir coñapa incluida. Hasta aquí mi comentario el día de hoy.